Acabo de terminar de ver la segunda temporada de La Azafata o La Auxiliar de Vuelo o The Flight Attendant y en esta oportunidad eso fue lo menos que ella hizo ser una azafata asistente de vuelo Flight Attendant y bueno, obviamente es comprensible porque resulta que la CIA está interesada en hacerse con los servicios de esta increíble mujer que ha resuelto un complicadísimo caso de asesinato de carácter internacional que envolvía una serie de conspiraciones, complots, muchas, muchas, muchas cosas locas y turbias y sí, la CIA confía en esta mujer que ha demostrado un carácter bastante comedido un carácter bastante pasivo, dispuesta a actuar cuando corresponde sin impulsividad Claro, de verdad lo único que no me funcionó al final de la temporada de The Flight Attendant fue eso, como la CIA de alguna manera, por recomendación, porque no hasta cierto punto solicita los servicios de esta mujer con todos los errores que esta mujer cometió en medio de toda esa locura que se desató al iniciar todo el caso con este tipo Ghost of Love, si no me equivoco y es que no es solamente el tema impulsividad de su protagonista sino que obviamente su protagonista está pasando por muchas situaciones a nivel personal tiene un serio problema con el alcoholismo que es hasta el final de la primera temporada que vemos que ha estado asistiendo a Alcohólicos Anónimos pero hay muchos problemas, como la CIA va a ir tras los servicios de una persona con tantos, pero tantos problemas en esta segunda temporada, aunque la vemos por supuesto más involucrada con todo este tema de la CIA sus problemas personales siguen allí y es justamente en ese punto donde la serie para mí gana unos cuantos puntos adicionales en esta segunda temporada porque los explora de otra manera había cierta profundidad, pero no había como que una verdadera intención de encontrar una solución a estos problemas sí que el tema del alcoholismo, ella comienza a atenderlo sí, perfecto, lo comienza a atender pero su problema principal no es el alcoholismo hay mucho, pero demasiado a nivel personal que ella definitivamente tiene que resolver para comenzar, casi es una mentirosa compulsiva por los motivos que sean pero muchas veces, muchos de los problemas en los que ella se ve involucrada es por su necesidad de mentir porque ella cree que lo puede resolver o porque cree que va a meter en problemas a los demás o porque cree cualquier fantasía loca que se le mete en la cabeza y muchas veces pues todo se pudo haber llevado de la mejor manera si tan solo hubiera dicho las cosas tal y como son oye, no puedo hacer esto porque X, Y, Z o necesito tu ayuda porque estoy en tremendo paquete otro punto que definitivamente nada tiene que ver con el alcoholismo es su impulsividad esta mujer no se sienta a pensar detenidamente las posibles consecuencias de sus acciones o de lo que sea que está viendo o como... de nada, de nada ella de pronto entra en crisis y actúa sí, hay personas que son así el asunto es que la CIA está detrás de los servicios de una persona que definitivamente no tiene ese tacto que quizás se deba tener para investigaciones de la magnitud que corresponde a un servicio como este y si bien hay que aceptar a fin de cuentas termina solucionando los problemas pero en el proceso genera más problemas y todo se vuelve un continuo caos caos que se termina convirtiendo muchas veces en muchas muertes y si, es una serie, muchas de esas muertes quedan relegadas por allí en un segundo, tercer, cuarto, quinto plano son personajes extras pero vamos a llevarlo a un plano real entonces todo esto y mucho más sigue sumando más estrés para ella una persona que de por sí ya tiene una serie de asuntos personales por resolver y a quien se le van a sumar nuevos asuntos personales, nuevos problemas y allí es donde provoca decirle a Cassie oye, marica, siéntate un momento, tómate un respiro dedícate algo de tiempo para ti los demás que aprendan que tú tienes tu propia vida porque esa es otra constante en esta serie ella se compromete una y otra vez con los diferentes personajes que están allí amigos, familiares, lo que sea y estos en los momentos menos apropiados comienzan a exigirle tiempo comienzan a exigirle atención, resolución a los problemas de ellos pero ¿qué hay de los problemas de ella? ¿quién los atiende? y vuelvo a lo de antes llega a esta situación de colapso del no sé qué hacer y nos vamos a estas escenas del necesito un trago porque estoy al borde en fin, sin lugar a dudas Cassie o Cassandra necesita ayuda psicológica e incluso porque no psiquiátrica está muy mal esta mujer de cualquier manera y fuera un poco de todo esto porque si bien estoy comentando sobre lo que me gustó de esta temporada en contraste con lo que no me gustó y cómo de alguna manera funciona todo esto un poco mejor en esta oportunidad porque si hay cierta exploración más profunda con sus problemas en especial aquí tengo que detenerme otra vez con el tema del alcoholismo que se me estaba escapando ella tiene ya un año libre de alcohol pero constantemente se ve tentada a caer en la bebida me daba mucha curiosidad porque con respecto al tema de las adicciones y la manera de sobrellevar esta recuperación este proceso de limpieza pasen tres meses, seis meses, un año hace unas tres semanas casi un mes cuidado si no un mes estuve escuchando a los amigos de Musical Estrés entre mucho de lo que se habló en este programa que debo decir estuvo muy interesante lo pueden encontrar en Spotify dejaré el enlace a este programa en especial en la descripción del video tanto Vincent como el psicólogo que realmente no recuerdo el nombre en este momento hablaban sobre cómo esas recaídas definitivamente no eran digamos la perdición absoluta del trabajo de meses o años de esta persona que ha estado en rehabilitación son situaciones que según comprendí en este programa se deben más bien manejar como un pequeño tropiezo pero siempre te puedes levantar comenzar sí, tal vez comenzar de cero pero siempre puedes volver a comenzar no se ha perdido todo así que creo que en mi poco conocimiento sobre el tema considero que se manejó bastante bien entonces además de todo lo que es casi de todo lo que le envuelve ella, mira, hay que decir sí, definitivamente el tema de las tramas paralelas está muy bien el desarrollo de los amigos entre otros personajes secundarios de Cassie está muy bien trabajado también y ya para terminar lo que viene siendo una de las tramas principales dentro de esta temporada creo que no estuvo muy bien disimulada es que por supuesto para que haya una sorpresa se maneje todo de una manera más discreta y desde un inicio desde las primeras participaciones de estos personajes no fueron nada sutiles era bien obvio que este personaje y este otro personaje andaban en algo raro y que lo íbamos a ver al final así que y yendo más ya derecho con el tema sin revelar los personajes en caso de que no hayan visto la temporada aunque creo que si la han visto si están viendo este video es que si bien el tema de la corrupción y los asuntos turbios detrás de una organización tan importante como la CIA es bastante trillado creo que aún así y como sucede con muchas cosas de la primera temporada la serie consigue manejarlo de una manera tan entretenida quizás menos interesante que la primera temporada pero no menos entretenida ok son cositas que creo que son súper importantes separar lo entretenido de lo interesante bueno eso sería todo estuvo bastante bien esta segunda temporada debo admitirlo en ciertos puntos hubo otros puntos que igual me desesperaron pero estuvo bien estuvo bien y creo que este es el final de todo no se ha hablado de renovación creo que hasta aquí llega esta serie y si llega hasta allí pues excelente que llegue hasta allí nos vemos en otra oportunidad chao